En el siguiente ejercicio nos dice, el proyectil demora 6 segundos en desplazarse de A hacia B. Allá mira, aquí está A, perdón, aquí está A y aquí está B. Va a demorar 6 segundos en desplazarse ahí. Determine la velocidad en el punto A. Allá, o sea, vamos a determinar la velocidad en este punto. ¿Qué tienes que acordar? Que al mismo nivel, las velocidades son las mismas. Quiere decir que si la velocidad en este punto que está yendo hacia abajo es V, acá también la velocidad será U. Ahora, otra cosa que debes saber es que acá es el punto máximo, o sea, su altura máxima. Y aquí su punto es 0 metros por segundo. Quiere decir que si acá tenemos un tiempo 1, acá va a ser el mismo tiempo, ¿sí? Lo que va a pasar mientras V es lo mismo que va a pasar mientras baja. Ah, perdón, y acá dijimos que era V, acá también sería U. Listo, y acá tenemos un tiempo 2. Muy bien, chicos, ahora vamos a hacer nuestra primera ecuación. Y lo vamos a hacer en el tramo de aquí, ¿sí? Vamos a utilizar la siguiente fórmula, mira, velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos gravedad por el tiempo. Vamos a utilizar en este tramo de acá, ¿ya? ¿Está bien? Velocidad final en este tramo, acá inicia y acá va a terminar. Velocidad inicial es V, la final es 0 y el tiempo es T1. Velocidad final 0, velocidad inicial V, más o menos, eso no sabemos, gravedad tampoco sabemos hasta ahorita y el tiempo sería T1. Profesor, la gravedad vale 9,81, pero como es caso de colegio lo voy a redondear a 10. Y yo sé que la gravedad siempre va hacia el centro de la Tierra, quiere decir hacia abajo. Entonces, como el móvil aquí se está yendo hacia arriba, gravedad va hacia abajo, móvil va hacia arriba, sentidos contrarios, se coloca el signo negativo y se pone 10. Allá, menos 10T, me lo voy a pasar al otro lado, como positivo y va a quedar que 10 veces el tiempo 1 es igual a la velocidad. Muy bien, uy, perdón, todo chueco, ¿no? Muy bien, ya tengo la velocidad 1. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero acá en el segundo intervalo, en el segundo tramo. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos gravedad por el tiempo. Listo. Velocidad final y la velocidad inicial en este tramo. Acá inicia su movimiento y acá estaría terminando porque va hacia arriba. La inicial sería 2V. La final sería V. El tiempo que pasa, T2. Entonces ponemos los datos acá. Velocidad final dijimos V. La velocidad inicial dijimos 2V. Más o menos, el móvil está yendo acá también hacia arriba, por lo tanto va menos. La gravedad para casos de colegio dijimos 10 y el tiempo no sabemos, pero le vamos a poner tiempo 2 en este caso. ¿Sí? 10 veces el tiempo 2 pasa al otro lado como positivo. 10 veces el tiempo 2. 2V lo vamos a bajar y el V lo vamos a pasar a restar. 10 veces el tiempo 2 es igual. 2V menos V es igual a 1. 10 veces el tiempo 2 es igual. Oye, mira por acá. Si esto es V, el de acá también es V. ¿Cuánto vale V en estos casos? V vale 10 veces tiempo 1. Ah, lo reemplazo aquí porque es lo mismo. Entonces sería 10 veces el tiempo 1. Chicos, ¿qué pasa? 10 en un lado, 10 en el otro lado. Se simplifica. Y me sale que el tiempo 2 es igual al tiempo 1. Profe, creo que ya está, ¿no? Sí, exacto, ya está. Por lo tanto, el tiempo en que ha demorado el proyectil de ir de A hacia B es 6 segundos. Entonces mira, de A hasta B es 6 segundos. Vamos a sumar todos los tiempos, a lo cual le voy a llamar tiempo total. Y voy a sumar tiempo 2 más tiempo 1 más tiempo 1. Y me va a quedar dos veces el tiempo 1 más el tiempo 2. El tiempo total es 6 segundos. Dos veces el tiempo 1 más el tiempo 2. Pero, profe, tiempo 2 vale el tiempo 1, pues. Ah, ya. Replázame, entonces no me grites. Dos veces el tiempo 1 más tiempo 1. Tres veces el tiempo 1. El 3 pasa a dividir. Sería 6 entre 3, 2. Entonces, el tiempo número 1 vale 2 segundos. ¿Sí? Listo. Me piden determinar la velocidad en A. Entonces, hallamos la velocidad en A. Acuérdate que la velocidad en el punto A es 2V. O sea, 2 por... Y V, ¿cuánto vale? 10 veces el tiempo 1. 10 veces el tiempo 1. O sea, 2 por 10 por... Y este tiempo 1 sabemos que vale 2. Ah, ya, profesor. La velocidad en el punto A vale 2 por 10 por 2. 40. Y como estamos hablando de velocidad, no te olvides de ponerle sus unidades de velocidad. Sería 40 metros por segundo. La clave, la C de casita.